Las noticias vuelan señores, Trump ha ganado las elecciones y yo creo que todos lo hemos visto reflejado en el precio de Bitcoin y de eso vamos a hablar el día de hoy, qué es lo que de verdad ha pasado con estas elecciones y qué significará para el futuro. Porque Trump es un presidente pro-Bitcoin, pero también es un presidente que piensa mucho en América y en el dólar, que eso puede llegar a crear algún problema, sobre todo para el mercado en general, porque un dólar fuerte puede suponer que no se suba tanto como se esperaba. Ahora lo vamos a ver, no os preocupéis, pero también tenemos que hablar de lo que pasa el día de mañana. Tenemos la decisión de los tipos de interés. Por ahora vemos por pantalla como Donald Trump hace ya unas cuantas horas se habría declarado el nuevo presidente de Estados Unidos, todavía sin una confirmación clara, quiero decir, todos los votos no estarían contados, pero ya no puede perder. Aunque todos los votos no esté contado, los pocos estados que quedan por terminar de contar, ya los que ya se habían contado habrían hecho mayoría absoluta. Y con ello está totalmente decidido de que Trump va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Eso se ha hecho de notar, y lo hemos visto en diferentes activos para que entendamos la fuerza que tiene en estos momentos Trump. Bitcoin ha subido y ha roto la zona de máximos históricos, con una subida de una vela de un 8,76%. Los máximos históricos en estos momentos habrían sido rotos. Todavía no nos hemos puesto por encima suya, pero sí que es verdad que lo habíamos notado. Al igual que prácticamente todas las criptomonedas, el Total 2 lo estamos viendo por pantalla, el día de hoy, que todavía no habría ni siquiera abierto el mercado americano cuando estamos haciendo este vídeo, habría subido también un 8,5%. Tenemos más activos que habrían subido, en este caso tenemos el S&P 500, que habría hecho un nuevo máximo histórico el día de hoy con esta subida de Trump, subiendo un 2,5%. Y por el otro lado también tenemos al Nasdaq, que en este caso no ha hecho máximos históricos, pero también reflejaba una subida de un 2%. Lo que acabamos de ver es cosas que serían obvias. Al ganar Donald Trump, suben los mercados, suben las criptomonedas, que eran dos de las principales cosas que quería apoyar o que quería incentivar a que acabasen subiendo. También en estos momentos, ¿qué es lo que hemos tenido? Que el dólar ha subido. Ahí está de lo que queremos hablar en el día de hoy. Porque señores, el dólar ha subido, y no solamente ha subido, sino que desde prácticamente finales de septiembre hasta este último movimiento que estamos viendo, habría conseguido un 5% de movimiento alcista. Y con esta victoria de Trump también se habría disparado al alza, en estos momentos, un 1,65%. Y esto se ha notado en el resto de mercados, que en estos momentos habrían quedado también todos los mercados europeos, y estamos viendo por pantalla el euro dólar como el euro, también se habría totalmente desplomado, y al igual que el dólar había estado cogiendo fuerza, también le habría estado perdiendo en estos momentos el euro dólar, en este caso el euro, porque entendamos una cosa, a Trump otra cosa no, pero le gusta poner aranceles a otros países. ¿Para qué? Para que su país, Estados Unidos, le vaya mejor. Y eso es una problemática que ahora en el corto plazo no la vamos a notar, pero que sí se notaba en el 2016, sobre todo en países que no son América. Entendamos una cosa, ahora mismo Bitcoin ha roto la zona de máximos históricos, pero no la habría sobrepasado, no habría cerrado ni el gráfico diario, ni el gráfico semanal por encima de esa zona de máximos. Donald Trump es un presidente pro-Bitcoin, por lo cual lo más probable es que haga iniciativas para que a las criptomonedas les vaya mejor, desde inversión tecnológica, desde inversión en general, etcétera, 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 y que acaben subiendo. ¿Cuál es el problema? Que ante todo, de lo que más se va a preocupar nuestro compañero Trump va a ser del dólar, que en estos momentos, señores, lleva rangueando en esta zona de precios durante prácticamente los últimos dos años. Lleva desde 2023, cuando empezamos esa caída en prácticamente todos los mercados, en la misma zona de precios sin inmutarse ni un solo poquito. Y ahora Donald Trump ha cogido el poder, y aquí está la gracia de todo esto. Este hombre, ante todo, lo que va a intentar es que el dólar acabe subiendo más alto, o sea, la moneda por excelencia con la cual se hagan todas las operaciones a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa, señores? Que al igual que Bitcoin, que al igual que las criptomonedas, que al igual que el mercado tradicional, todo se mide en base a dólares. Si los dólares están fuertes, cuesta más que el activo en cuestión, que se mide a ese dólar, acabe subiendo. Es más complicado, pero eso ya lo habremos reflejado cuando lleve unos cuantos meses dentro del poder. Ahora vamos a centrarnos en la noticia que va a pasar el día de mañana y también bastante importante. En este caso nos tenemos que remontar al día jueves 7 de noviembre, en el cual tenemos aquí la decisión de los tipos de interés por parte de la FED, que en estos momentos se encontrarían un 5% de tipos de interés y habría un 99% de probabilidades de una bajada de 25 puntos básicos. Esto lo que significa es que ya estaría descontada la bajada que probablemente veamos el día de mañana. Lo que nos interesa es justo lo que hay después, a las 8 y media, que es la conferencia de prensa de Powell. En estos momentos Powell aún ha sido ni despedido ni nada, pero ya estaban planeando cambiarlo. Se verá cuando Donald Trump esté bien instaurado en el poder, pero lo que diga Powell es lo que más va a marcar el futuro, porque la última vez nos avisaba de que planean para 2025 bajar un punto entero de porcentaje. Ahora mismo estamos en 4,75, que sería lo que acabaríamos el año, y su idea sería tenerlo en 3,75. Los bonos a largo plazo, los bonos de más de 10 años, en estos momentos y con las nuevas bajadas de tipos de interés, lo único que habrían hecho es subir en rentabilidad. No habrían bajado con esas mismas bajadas de tipos de interés, como es lo que se supondría que debería hacer según el mercado, según la gente normal. ¿Qué es lo que acaba ocurriendo, señores? Que los bonos a 10 años, estos que tenemos aquí largoplacistas de 20 años, etc., no siguen una bajada de tipos de interés de 25 puntos básicos. Lo que acaban reflejando es el GDP, el crecimiento económico del propio país, que en estos momentos estaría esperando de que tenga un crecimiento económico más alto, en este caso uniéndose obviamente a la inflación, con lo cual estarían diciendo los bonos a largo plazo de que esperan, de que la inflación suba y de que las ganancias un poco estadounidenses acaben subiendo también un poco más. Pongo este pequeño fragmento que nos ha traído Javier D.V., de una entrevista que le hicieron a Stanley Dukenmiller, el cual nos habla de exactamente esto de una manera traducida. Ya que los intereses a largo plazo no dependen de la FED, sino que son un reflejo del crecimiento nominal real más la inflación, con lo cual, por eso estamos viendo, como en este caso, el interés a 10 años estaría subiendo hasta el 4,46%. Dando a entender que lo que se busca aquí es el crecimiento económico del propio país más la inflación. Con lo cual, mucho ojo con todo esto porque estarían dando por sentado, número uno, un crecimiento económico para Estados Unidos, pero lo más importante, que en los próximos años, sobre todo de aquí a 10 años, vaya a haber más inflación. Esa inflación de la que estamos hablando no va a conseguir controlarse, y esta nueva bajada de 25 puntos básicos que vamos a tener el día de mañana seguirá sin afectar nuevamente a los bonos a largo plazo. Ya hemos comentado todo eso, que a más de uno no le interesará a nivel macroeconómico, a nivel de lo que va a pasar con los tipos de interés, pero vamos a centrarnos, ahora sí que sí, en Bitcoin y qué habría pasado con esta última subida que estamos teniendo, que tenemos noticias sobre ellas. Lo más importante y que todo el mundo habrá notado es que ha roto la zona de máximos históricos, la zona de los 74.000 dólares que no se encontraba anteriormente, y los nuevos máximos históricos se sitúan por encima de los 75.000 dólares. Para pensar en retrocesos que de verdad hagan temblar el precio, es que rompamos la estructura alcista en la que nos encontramos ahora. Por pantalla tenemos esa estructura, simplemente es una sucesión de tanto mínimos como máximos, cada vez más alcistas, y que se ha estado respetando durante todos estos últimos días. Esto es lo más importante, que la estructura alcista no se rompa. Y en este caso también lo hemos demostrado con esta línea de tendencia que estamos teniendo, este canal alcista bastante inclinado, bastante vertical, que nos estaría sirviendo de guía al movimiento alcista que estamos viendo de Bitcoin, y que mientras que esto no se rompa, pues no pasaría nada. En estos momentos ya estamos viendo cómo nos encontramos otra vez en las cotas más altas, y eso es lo que tendríamos que tener precaución. Ahora mismo lo que necesitamos es que la zona, que vemos por aquí abajo de los 65.000 dólares, no se rompa. Más que nada porque número uno son los mínimos más fuertes que tenemos en este caso, donde ha estado lateralizando durante un tiempo, no solamente un mechacito en movimiento nube, y número dos, porque es justo los que retrocedieron en lo que sería la parte alta del canal en el que nos habéis encontrado durante tanto tiempo, siendo ahora mismo la principal zona a tener en cuenta, porque cualquier movimiento por debajo, por debajo de los 65.000 dólares, supondría un grave peligro para el movimiento de Bitcoin. Ahora mismo hemos visto un par de cosas en Bitcoin, a nivel de los futuros y a nivel del spot, que lo vamos a comentar justo ahora. Una de las más importantes, el open interest habría subido hacia la parte alta. Eso es algo que se daba por sentado, era esperado. ¿Por qué? Porque de lo que se habla es que cuando tenemos subidas, al final, el open interest acaba subiendo. Es como acaba funcionando el mercado, es una realidad que tenemos. Lo que hay que tener en cuenta es si ha comprado el spot o no ha comprado el spot. Si esta subida habría sido de futuros y spot los dos conjuntos o no. Eso lo resolvemos en un segundo, ya os digo yo, la respuesta es que sí, habrían sido los dos los que habrían comprado esta subida, pero aquí lo que nos interesa es que durante los próximos días, con cualquier mínimo retroceso, podamos bajar un poquito este open interest para que no esté sobrecargado. Esa es la realidad. Un retroceso a la zona de los 72, 500, a la zona de los 71, 500, que tampoco pondrían en gravedad al movimiento, ya haría que posiblemente podamos bajar este open interest a una zona neutral. Recordamos, ahora mismo el open interest que estamos viendo no se encuentra en una zona de máximos. Si nos fijamos, no lo encontramos en esta zona aquí. Son cotas altas en comparación a donde nos habíamos encontrado en los anteriores meses, pero no son ni siquiera cotas de máximos. Ya estamos viendo como en comparación a cuando atacamos a la zona de los 73, 74 mil dólares, estamos bastante menos apalancados. Algo que es bastante bueno para el precio, aunque nunca hay que descuidar que mucho apalancamiento, al final, lo que harán es liquidarlo. Por parte del spot, ya estamos viendo como sigue sin haber unas barreras claras por la parte alta. Desde que rompimos la zona de los 70 mil dólares, que lo vemos así por pantalla, no ha habido barreras que intenten frenar al precio por la parte alta. No solamente es eso, sino que el día de ayer las pocas barreras que había, que se daban hasta la zona de los 75 mil dólares, habrían sido rotas. En algunos momentos estaremos viendo incluso que había más posiciones por la parte de abajo que por la parte de arriba en zona de máximos históricos. Algo que sinceramente es una increíble noticia. Ahora mismo el gráfico que estáis viendo va con un poquito de retraso. Para mañana, en el vídeo, tendremos ya por fin sabiendo qué es lo que ha ocurrido después de que hayan tomado todas estas barreras. Pero ya os digo yo una cosa, la alta probabilidad es que salvo que vuelvan a poner por arriba, que por ahora no estaría pasando, tengamos todo esto totalmente verde. Quiere decir, estamos en máximos históricos y hay más liquidez por la parte de abajo para proteger el precio de caídas que lo que hay por la parte alta. Por pantalla estamos viendo los movimientos del spot, que en estos momentos con esta gran subida que habríamos tenido, como hemos dicho, partes de los futuros, partes del spot. En estos momentos ya estamos viendo como prácticamente todos los tipos de cartera habrían comprado. Sobre todo y más importante, estamos viendo la línea azul que se estaría fusionando con la línea morada, que ese dato es bastante importante, en el cual se puede ver como el promedio de compras spot, que sería la línea azul, sería el promedio de todas juntas, se encontraría ahora mismo cerca de la zona de máximos. Hay algunas carteras que no habrían comprado tanto como otras, como podrían llegar a ser la roja, que habría comprado y vendido, y el resto que más o menos intentan seguirle el juego. Ahora mismo lo que tenemos que tener en cuenta es que en el spot, las ballenas, que serían los que principalmente han tomado la directiva de este movimiento, la línea morada que está aquí como fusionada con todas, mirar dónde se encuentra ahora, mirar dónde se encontraba cuando estábamos en los 74.000 dólares. Estaría haciendo un movimiento en el cual ha comprado más que cuando estábamos un poco más bajo. No tenemos divergencias bajistas en este movimiento. Donde sí hay alguna divergencia, y por mala noticia que sea, es en los ETFs de Bitcoin. El día de ayer teníamos nuevamente ventas en estos ETFs. Veníamos de un día con 8.000 Bitcoins de ventas, una cifra totalmente espeluznante, que prácticamente venía de todos y cada uno de los ETFs salvo BlackRock, y el día de ayer teníamos unas ventas de 1.700 Bitcoins. En este caso, justo al preámbulo de las elecciones de Estados Unidos. Lo que habrá que ver es que si estas ventas que habrían tenido, que incluso BlackRock se puso a vender 650 Bitcoins, son debido a que la gente no quería estar apalancada, no quería estar metida en el mercado, en las elecciones de Estados Unidos, por si acaso iba a pasar algo malo, o por el contrario, porque creen o están pesimistas con el precio de Bitcoin. Entendamos una cosa, todas estas métricas que estéis viendo van con un día de retraso. Ahora mismo estamos viendo las del 5 de noviembre. Las del 6 de noviembre y esta subida que hemos tenido a máximos no se verán reflejadas. Lo que hay que ver es si pasará lo mismo que ocurría el 30 de octubre. Unas compras de más de 10.000 Bitcoins durante dos días seguidos, debido a las altas subidas que tenía Bitcoin en ese momento. Ahora con esta subida a máximos, seguro que más FOMO institucional acaba entrando en el precio de Bitcoin. Con todo esto, un pequeño consejo para todo el que quiera operar el precio de Bitcoin, que quiera operar el movimiento de Bitcoin, mucho cuidado. Hemos roto máximos, pero no estamos por encima de los máximos. No nos hemos puesto por encima a intentar lateralizar. Hasta que no tengamos eso, no podemos dar por sentado que es un movimiento totalmente impecable. Y más, y aquí importante, teniendo en cuenta que mañana tenemos la decisión de los tipos de interés. Ya sabemos, dos noticias de alto impacto. Cuidado con el compra del rumor, vende la noticia. Y yo sinceramente intentaré operar lo mínimo posible hasta que se haya calmado todo un poco. Haya pasado las elecciones de Estados Unidos, hayan pasado la decisión de los tipos de interés, y luego ya, la semana que viene o incluso el viernes, ¿qué podemos hacer y cómo se ha quedado Bitcoin? ¿Ha conseguido superar la zona de máximo y estar atravesando por encima? ¿Ha bajado y está rozando la zona de los mínimos? Eso es lo que tendremos que ver. Pero ya, cuando las noticias macroeconómicas acaben. Espero que os haya gustado el vídeo, y como siempre, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!